Salve a ti, Nicaragua, en tu suelo, que amor roja a voces de cañón, y se guíe con sangre, hermanos, con floroso, bendor, de color, y se guíe con sangre, hermanos, con floroso, bendor, de color, y renomos a papás, en tu celo, que en pánico, por el mortal, que en la mano es tu niño la red, y el honor, oh, no es tu vencer y el luján, luján, es tu vencer y el luján.